Transilvania, 1990 Dime, te escucho. Lo siento, maestro. No he encontrado a nadie que dimita. Entonces, ya sabes lo que te queda. Maestro, no es justo. He estado siempre a tu lado. Tranquilo, no te dolerá. Unos años después. Si se consigue un logaritmo equidistante, la inflación bajará. Y eso permitirá... ¿Qué es esto? Esto no es científico. Ni puta falta que hace. Si eres tan listo, adivina de qué estoy hecho. ¡Detente, maléfico! Soy el ganador de las primarias. Por los cojones. Ven aquí. He fallado, no. He fallado, mi señor, no. Y por eso, merezco el castigo, ¿no? Joaquín, necesito sangre. Chupa. Chupa, mi señor. Mierda de inmortalidad. ¿Quién me librará de ella? Chupa, mi señor. Chupa, mi señor. Si. Chupa.